La destrucción y daños causados por el terremoto del sábado 27 de febrero ha incentivado la solidaridad de los iquiqueños que, a medida que pasan los días, se ha incrementado. Así se aprecia a través de diversas actividades que se han realizado y se realizarán en los próximos días. Mientras se mantiene la campaña de recolección de alimentos en los supermercados, en Iquique y Alto Aspicio, malls y ex estadio Cabancha, las primeras donaciones de este circuito ya fueron enviadas a las zonas afectadas. Los bomberos de Iquique también han tenido un papel fundamental y, junto con el envío de un contingente para la tarea de rescate, los voluntarios recorren las calles recibiendo alimentos y útiles para los damnificados. Sin duda, el día de mayor actividad será este sábado, ya que sumado a la Teletón Chile Ayuda Chile, se puede colaborar en una jornada artística organizada por la municipalidad, que se realizará desde las 10.30 a las 22 horas en la plazuela Los Héroes, con artistas locales. Cine Mar también se suma en esta cruzada y durante el día sábado las funciones tendrán un valor de 2.000 pesos y el total de lo recaudado en Chile será donado. Durante la mañana, en Cabancha, habrá una boleitón y otros deportes, con participación municipal y el Deportivo Guayahuasi, entre otros invitados. El lunes 8, en el Parque Las Banderas, habrá una jornada de roca en NASA, en homenaje al Día de la Mujer, y se recepcionarán aportes de cuentos para niños y artículos de tocador para mujeres. Un capítulo especial es el de los bancos, ya que el BCI ha dispuesto la cuenta vista número 62 15 98 36 y el Banco Santander y el Banco Chile la cuenta 2702 para recibir los aportes en dinero.